Hola como estan de lo mio Que es lo que es lo que es lo que es Aqui ya tu sabes En la deportacion a deportaciones Buscando vehiculo Ok vamos a ver que encontramos ahora Vamos a cambiar mi traje primero A ver que donde era el estilo Eh Vamos a poner este Este fue el que me dio suerte en el percule otra vez Fue antes de ayer Si fue antes de ayer que yo Hice el parkour con papo Un saludo ahi a papo De lo mio A ver de estas misiones Yo todavia no quiero hacer porque quiero llenar Quiero llegar hasta 32 carros Para poder desbloquear todas las misiones Yo todavia no he hecho una pero Tu sabes la quiero tener toda desbloqueada Y de esto Yo no he hecho ni una Creo que hice una pero no Tuve ocupado dos Dos damas Y de los vehiculo esto ya llevo 58 Ya 58% Llevo Ahí esto Esto vamos a tener Dos Uno Uno Y ya Vamos a ver si alguien se une a la vaina muy antes de empezar Invitata gente A ver si se unen A los dominican hd Vamos a ver Contrabandos sociales Velo aqui Jugadores Uno damas al diantra Rivales Amigos Naruto Y que es lo que esta pasando loco Dime a ver De diantra va a tener que comprarse un micrófono nuevo el Naruto Naruto Tuuu Vamos a ver Todavia no he iniciao el Lo que esta de GTA Naruto inicia la vaina de GTA Vamos a ver, no creo que ese tigre sea bayonino, vamos a empezar nosotros entonces Me coge esto Vamos a ver Vamos a buscar otro carrito ahí Vamos a darle y confirmar Que nunca sabe, el Chester tengo que buscar, vamos a darle Nunca se sabe cuando se va a quedar pobre, hay que estar preparado Yo vendo un par de vehículos de todo lo que estoy buscando y ya ahí resuelvo A ver, ¿qué cojo? No quiero coger la opresora, no, coge El Nero, tu hermana, etc Minivan Que vientre es El LG voy a coger Men, yo tengo vehículo, ni sé como se llama Para que tú veas como soy yo Vamos para allá El casco de toro me decían a mí Tú sabes porque tengo la cabeza como un toro A ver, vamos a ver Voy a subir tres videos Voy a subir una carrera después Nube Runners vs. Gainers Voy a subir uno de esos después de que suba este video Vamos a ver, vamos, vamos Vamos para allá Proba el Chester, ¿dónde que está? El Chester Ah, ya yo sé Esto Yo voy a Fue La idea Yo quería hablar de esto Con ustedes De que la idea de yo ser así Subiendo videos de GTA Y ser youtuber Fue La inspiración me la dio Un youtuber Que es muy famoso Que se llama Danis Rep Ese es uno de los míos Ese sube videos heavy Y toda la vaina Ahí Ya ustedes saben Suscríbanse a su canal también Voy a ver si lo Lo voy a dejar aquí en la descripción Para que se suscriban Se diga heavy Subiendo videos ahí Esa carrera heavy Tú sabes Un duro Él Él fue quien me dio la inspiración De hacer esto Yo voy a seguir ahí Si no me funciona Os lo dejo Si voy bien Pues sigo ahí Subiéndole videos Ahí Para que ustedes Ustedes saben Ahí Ten activo Vamos a ver 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 Pero yo hablando Aquí ni mi cuenta Me estaba dando Que ya estaba llegando Casi allá Estamos cerca allá Yo voy a Yo voy a Subir videos también Así de carrera Y eso Sabes Porque Hay que Hay que hacer de todo Aquí Porque la gente Ya tú sabes Pues venga a ti Vamos a ver Yantro Pero tiene la policía Que está parado Ya Voy a tener A Lester Aquí Quítate con Con esto que yo voy a salir Ahora Lester Hey ¿Qué puedo ayudarte con? ¿De acuerdo? No va a ser un problema Tengo ¿Cuánto? Dos minutos Tres minutos De Tres minutos Tres minutos Hoy me la di como quiera Loco Qué mentira ¿Qué? ¿Qué? Vamos a matar 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 Ok ya 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 What the fuck Loco ¿Y qué pasó? Ay tú vas a ver cuánto esta vaina va a tener ahora Dice que me va a cobrar ¿Qué? No, no, no El que vea este video se va a reír de mí No seas ríen de mí Tu vehículo personalizado Ya entremelo Yo van pa' la vaina Pero el carro todavía sigue aquí Eso es bueno El carro como tengo que probar Vamos, vamos Rápido, rápido Soy uno de los mejores ladrones Que siempre me maten Ay, ay, ay Ay, que polvita Y André 2100 Vamos a ver si puedo llamarle a este otra vez Yo creo que no Porque ya yo lo llamo Yo creo que esto no es una llamada social Oh, hey Estás en problemas Ok, voy a tratar Vamos a ver si no venga otra vez Vamos a ver si no venga otra vez La ley Yo, ¿qué es lo que, sicario? Yo aquí, loco Estoy grabando un video aquí de los carros El diablo, esto De exportación, exportación Loco, es que hay que variar Yo estaba haciendo un parkour loco A Yelo A Yelo Antes de ayer Y no me acuerdo Y lo subí ahí Tenía un par de views ahí Un par de likes, tú sabes Tú sabes que estás ahí Y regalé un par de cuentas de la mía De Play 3 también O sea Dentro, pero la de Willink 47 Loco, esa era una de las heavy que yo tenía O sea, la di a un amigo mío Y que tú estás haciendo, loco Tú estás jugando GTA Nada, loco No tengo No he tenido tiempo, nada De comprarme Call of Duty 3, nada Quiero comprármelo Pero no he tenido tiempo Y tú, loco Entonces, dime Oye Oye, tú tienes la vaina que Te pueden oír En otro vídeo Tú sabes que Tú te oigas en los vídeos míos Ok Yo tengo que Si tú grabas un vídeo Tú sabes En el vídeo Yo me voy a estar oyendo también Eso lo descubrí yo Ayer Lo busqué en YouTube Ahí ya Vamos a ver Yo ahí Para desbloquear las misiones especiales Yo estoy ahí Yo estoy así Buscando de lo que ha reto Para hacer las misiones especiales Loco Tengo todo al mejorado Al tope Lo único que No he desbloqueado Vainas esas Tú sabes De la ¿Cómo es que se llama? Mira, a ver ¿Qué? ¿Qué mentira? Espérate, espérate Loco ¿Qué mentira? ¿Ve este carro? Loco Era un blanco Yo subí el vídeo Primero Que yo ya grabé Ustedes van a ver Qué diferencia Mira eso Qué diferencia Del diablo A ver si ese carro Se parecía así Ahora mismo Tengo 36 Tú sabes Estoy buscando Carros de estos Porque nunca se sabe Cuando tú te vas a volver Pobre Hay que buscar Carros de estos Tú sabes Después lo vendes Y te buscas Un par de milloncitos A ver Mira el chest El aquí Potato Mi gente Hablamos Mira Le voy a copiar Esto a otro youtuber Chequeate Chequeate Hablamos En el sexy futuro Ok Ok